A ver si me acuerdo, dice... Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí Cada año las manos... Es muy triste... Un día de las... Que va por ti... Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí Madrecita si me escuchas, el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Ahí está ¡Eh! Se va Ahí está, compa ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!